Con 800 efectivos, la Policía reforzará diariamente sus operativos durante el receso de invierno en rutas de toda la provincia, con la supervisión del Ministerio de Gobierno. De manera permanente, con el apoyo del Helicóptero de la Fuerza, en el transcurso de este mes, la Policía intensificará las tareas con los controles preventivos, dialogando e informando a los turistas que visiten los distintos atractivos de misiones. La Dirección General de Seguridad Vial y Turismo trabaja arduamente de manera conjunta con las demás direcciones y las 13 unidades regionales, desde Posadas a Puerto Iguazú. Además del personal asignado para reforzar el dispositivo de seguridad, también son afectados 70 móviles entre los que se encuentran las unidades recuperadas del delito y las que fueron recientemente entregadas por el Ejecutivo Provincial. La Dirección General de Seguridad Vial y Turismo